Shalom. Había un personaje especial en la Tierra Santa en tiempos de Abraham, un personaje que ostentaba el título de rey y también el de sacerdote del dios Elión. Siendo que los arqueólogos y los historiadores viven en el concepto del politeísmo antiguo, se empeñan en decir que este dios Elión era uno de tantos dioses cananeos sin querer fijarse en el significado de este nombre. En hebreo significa altísimo. Estaban los cananeos que adoraban las fuerzas de la naturaleza, rayos, truenos, lluvias, sequías o los elementos naturales como fieras e incluso las ratas y las moscas cuyas molestias podían ser mortales y frente a ellos el rey sacerdote que servía al dios Elión, al altísimo, que está muy por encima de las criaturas e incluso de las fuerzas de la naturaleza. Según nuestra tradición oral, el rey Malkitzedek no era otro que Shem, el hijo de Noé, que se había instalado en el centro de la tierra santa y era el único, aparte de Abraham, que adoraba únicamente al dios supremo. Pero había una gran diferencia entre Malkitzedek y Abraham. Nuestro patriarca conocía al creador, según lo que podríamos decir, su nombre propio. Mientras que para Malkitzedek era algo como una teoría teológica, un dios altísimo, lejanísimo y desconocidísimo. Le faltaba la conexión vital. En nuestro parashah se encuentran Abraham y Malkitzedek y en sus expresiones revelan la gran diferencia que hay entre ellos. Shalom, shalom.